El paso de droga por Pérez Celedón y Buenos Aires es una constante según el fiscal Edgar Ramírez y eso hace que los duelos entre bandas dejen víctimas en estos puntos de nuestra zona. Es muy complicada aquí en la zona sur porque Pérez Celedón y el sector de Buenos Aires es zona pasaje, está muy cerca de la frontera sur y precisamente hemos venido determinando cómo las diferentes bandas han venido realizando sus actividades ilícitas aquí en este cantón. Ya son varios los muertos que se registraron en los últimos meses y años en varias partes de la zona sur por problemas ligados a las drogas y nuestro cantón no se escapa a esta delicada situación a pesar de todos los esfuerzos que realizan las autoridades para luchar contra estas bandas organizadas. Algunos de ellos han tenido que ver con bandas que están funcionando acá y que precisamente revelan que en años anteriores, en el año 2015, en el año 2014, ya nosotros no solamente nos han venido a dejar los cuerpos acá en el sector de Buenos Aires que se encontró parte de un cuerpo y que respondió a una investigación por el tema del narcotráfico e igualmente ya han venido a matar a algunos miembros de esas bandas aquí en Pérez Celedón. Entonces hemos tenido una situación que nos ha venido preocupando pero sobre todo nos ha venido preocupando la otra cara de la moneda que es el tema del capital emergente que está surgiendo acá. Otro aspecto que la Fiscalía le pone mucha atención es la legitimación de capitales y están muy atentos a crecimientos dudosos de algunas personas en el cantón. Capital mal habido de algunos comerciantes o algunas personas que se dedican a algunas actividades propias de comercio que han venido utilizando o han venido participando de una u otra forma en este tema de legitimación de capital y que precisamente es en lo que está abocado ahora la Fiscalía de Pérez Celedón junto con la de Buenos Aires a realizar investigaciones. La cercanía con el mar es otro aspecto que incrementa el trasiego de drogas por la zona. En este tema trabajan de la mano con otros domicilios judiciales para buscar dar golpes importantes a las narcobandas. Nosotros también tenemos una relación muy directa con la Fiscalía de Osa que está a cargo de esta Fiscalía Junta. Ustedes saben que recientemente, escasos dos meses, se encautaron más de dos toneladas de cocaína que tienen mucha relación precisamente porque los carteles se están moviendo precisamente en la zona sur no solamente para el trasiego de la droga a los mercados del norte, sino también para la droga que se está quedando lamentablemente en nuestro país. La lucha sigue contra un problema que es latente en la zona sur de nuestro país.